Buenos días, soy Antonio Cánovas, somos Ingeniería Cloud, la empresa es Sering Cloud y llevamos aquí en vuestra zona, si muchos sois de aquí, desde el lunes, en las jornadas que estáis viviendo aquí de presentaciones, pero también en los tres primeros días donde estuvimos en Sada, el pueblo de Darío, enhorabuena a Darío por la organización y también es justo agradecer a los autores Alda que nos cediera a las más de 100 personas que vinimos a colaborar y a compartir aquí un entorno privilegiado para que estuviéramos con las máximas comodidades y lo hicieron todos sin ánimo de lucro y totalmente desinteresados, nos regalaron toda la estancia de un hotel y os animo a los que no estuvierais al año que viene a ver si somos más y podemos seguir colaborando. Los que me conocéis de otro año sabéis que suelo hacer charlas así funcionales, así que los que sois muy técnicos os voy a aburrir. Pero bueno, la idea es dar un repasito a todo lo que es la parte de colaboración en Odoo, con las herramientas estándar y también con las mejoras que nos ha podido proponer OCA y que están disponibles en los repositorios. Esta es la presentación que tendréis disponible cuando terminamos las jornadas. Somos, como he dicho, SenniCloud, somos partners desde Murcia, damos los servicios, aunque tenemos clientes por toda España, desde versión 7 y somos Silver Partner. Trabajamos con la versión Community, trabajamos también con la versión Enterprise y aquí estamos, somos parte de la asociación y partners de Google y otras cosas más que no os voy a comentar. Lo que es la parte de organización y colaboración, básicamente hay que dividirla en nuestro modo de ver en dos partes. Te organizas personalmente o te organizas en grupo. Por eso vamos a empezar por la parte personal. La parte personal es muy rápida. No hay recetas, la tecnología solo ayuda y no hay milagros. Si alguien no es capaz de organizarse, tiene que mirárselo. Cuando uno siente que pierde el control es cuando tiene que empezar a ver cómo organiza sus tareas, cómo organiza sus calendarios, si es que le hace falta. Si no le hace falta, perfecto, porque si funciona, cada uno tendrá mentalmente su mejor forma de organizarse. Odu lo que hace es proponer una serie de herramientas, que son las notas, los calendarios, las tareas, las fechas límites, las actividades. ¿Por qué hay tantas? Cada una tiene un objetivo concreto, que es lo que vamos a intentar ver muy rápidamente. Tampoco tenemos mucho tiempo. Y cada una ha ido evolucionando, depende en qué versiones. Lo que son las actividades, que para mi gusto es la herramienta mejor que han sacado. Está disponible desde versión 11 y será al final de la presentación. En cuanto a lo que podemos hablar de la organización del equipo, que es donde más aporta Odu, porque al final uno se organiza y va mejor, o peor, y si está solo en un departamento, pues posiblemente sea hasta suficiente para él. O sea, es un autónomo, depende de los objetivos que quiera cumplimentar con el ERP. Si estamos en equipo, lo que tenemos que tener es una estrategia clara de CRM. Aquí aparece la palabra de CRM. Básicamente, nosotros definimos aquí que el objetivo del CRM es que cualquier miembro del equipo pueda dar la misma respuesta a un cliente o a un proveedor, a un colaborador, con las herramientas que nos proporciona el ERP. Hemos llamado a soporte muchas veces a grandes compañías y dice, sí, sí, le llamamos no sé qué día, usted nos contestó, nos envió el correo, tenemos una nota aquí de que llamamos y no podemos localizarle y van a ir el técnico pasado mañana. Bueno, pues básicamente porque tienen un CRM y porque cualquiera de todas las personas que nos están atendiendo nos pueden dar esta información. Básicamente, esto es lo que conocéis todos, imagino, en la parte del chatter de abajo, que ahora daremos abajo de cualquier registro, que es lo que veremos ahora también muy rápidamente. Cuando tengamos que implantar esta herramienta u otras que vamos a comentar con el equipo, pues es importante, como siempre, que las personas estén de acuerdo y puedan opinar en lo que se está haciendo. Comentaba ayer en la cena con un cliente que estuvo con nosotros en la mesa que al final lo más difícil y lo más importante son las personas. Decía que, quiero recordar, que un mal proyecto con las personas implicadas puede hasta funcionar. Un buen proyecto, si no están implicadas las personas, ahí están, no va nunca adelante. Me gustó mucho la definición. ¿Para qué herramientas tenemos con Odoo? Las mismas. O sea, no hay diferencia. Da igual que seamos una empresa de uno, que de mil, que de diez millones. Tenemos las mismas herramientas. Como siempre, es importante buscar la simplicidad de la solución. Si hacemos todo lo que nos pide el cliente, pues simplemente vamos a hacer un monstruo y lo que debería es adaptarse un poquito a la lógica del producto, sobre todo por su bien, por pagar menos y por aprovechar la innovación que nos vaya ofreciendo el fabricante con futuras versiones. Que para eso no nos desarrollamos un ERP, sino que tenemos uno que el fabricante nos ayuda en la evolución. A mí me gusta decir siempre también que lo difícil es hacerlo sencillo. Y este debería ser, bueno, a nosotros nos gusta. Si es muy complicado y no lo entendemos rápidamente o no sabemos explicarlo, es que no lo hemos hecho bien. ¿Cuál es la mejor solución para organizarnos? Pues como habéis visto antes, no hay recetas. Lo que hay es un montón de herramientas y que tenemos que elegir en función de lo que las personas prefieren y del trabajo que nosotros tenemos que hacer. No todas las empresas son iguales. Hemos adelantado que íbamos a trabajar con el chatter. ¿Cómo explicar lo que es el chatter? El chatter es lo que tenemos abajo, de registrar una nota, de enviar un mensaje, de planificar una actividad. Si enviamos un mensaje, el cliente nos responde y no sabe que está respondiendo a un sistema CRM y nos quedan los mensajes abajo. Y nos ayuda a ese objetivo de CRM que comentábamos en un principio. A que todos podamos dar la misma respuesta al cliente. Que es un objetivo bastante bueno, si no lo planteamos. Repetando lo que podéis necesitar en cada empresa. Aquí en la esquina derecha estamos viendo que podemos invitar a clientes, a proveedores, a colaboradores y todos recibirán esas notificaciones. Esto lo conocéis. Aquí estamos viendo ya alguna información de lo que podría ser una actividad. Aquí tenemos planificar actividad, que es lo que nos viene desde versión 11. ¿Qué nos propone OCA para mejorar el chatter? Por ejemplo, hay un producto, un módulo que es de Ternativa, los compañeros que han expuesto antes, que nos permite tener más información sobre el envío de correos. En cada uno de los modelos que voy a explicar, veremos en qué nos ayuda la OCA a mejorar las soluciones. En versión 12, si la habéis probado, esto es un ejemplo de un envío de correo que tengo en rojo y que dice que ese correo tiene un problema. Si pulsamos sobre el sobrecito rojo, nos va a decir, ¿qué quieres? ¿Reenviarlo? ¿Ignorar los fallos? ¿O cancelar este envío? Es una base importante que antes no estaba visto así. Si voy a la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es lo que nos propone el módulo de OCA. Es decir, si tenemos un servidor intermedio, tipo Mailgun o similar, esos servidores que están previstos para todo lo que es la parte de CRM y envíos de correos, nos van a enviar muchísima más información, aparte de si se ha enviado el correo o no se ha enviado. Si ha pasado, si lo ha leído, si lo ha reenviado, toda la información que estáis viendo aquí. Es una mejora de la comunidad. Después lo que tenemos, y quiero comentar en la parte de notas. Preparar estas presentaciones están bien porque también te hace decir, oye, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo funciona? Y yo las notas no las usaba. Así que empecé por decir que esto era para los dependientes del post-it. Hay gente que se organiza por el post-it. Y eso es muy fácil. Llega una empresa, mire, este. Este se organiza por los post-it. Efectivamente, el objetivo de las notas, inmediato, podría ser que, en vez de tener los post-it pegados con las contraseñas y todo esto encima de la mesa, los tengas por lo menos en tu sesión de Odoo y estén protegidos por una contraseña. La de Odoo, eso sí. Si no tienes cabeza, la puedes poner en cualquier sitio. Pero bueno, la verdad es que la herramienta nos da bastante más posibilidades. Es un inicio a la metodología del Get-Think-Dons. Get-Think-Dons es haz las cosas. Si buscáis aquí en el enlace, te propone cómo planificarte las tareas que te vienen en mente y cómo resolverlas de una forma rápida. Básicamente, una de las indicaciones que dice, bueno, hay seis niveles, tienes que hacer proyectos, objetivos, con los objetivos proyectos, con los proyectos tareas, con las tareas... Hay un montón de cosas. Pero la más simplista, que es la que podemos ver con notas, es, tienes una cosa que puedes solucionar en un minuto y te cuesta más organizarla que hacerla, hazla ya, aunque no sea crítica. Hay otra que te va a costar poquito tiempo, pero es muy interesante. Bueno, pues planifícatela, guarda ese espacio en el calendario y hazla. Y otra, que otro estado, que por ejemplo, tengas que delegar ya cosas y que merezca la pena hacerlo. Quedaos con la idea del post-it. Ahora veremos algún ejemplo, alguna pantalla. Y, bueno, lo interesante de notas también es que se pueden crear desde cualquier pantalla de UDU. Ahora lo vamos a ver. Arriba es lo concito y concito donde nos informa de que tenemos actividades pendientes, a los que estéis en V11 y lo estéis usando, y tenemos correos, pues veremos que también si tenemos instalada la aplicación de notas, nos permite hacer alguna cosita más. Crear esa idea o ese requerimiento rápidamente. Las notas, igual que pasa con, prácticamente con tareas o con helpers o con cualquier otro elemento, nos permite ser compartido con otras personas que colaboran con nosotros. Al post-it, le pones una persona y te lo comparten. Voy a seguir. La recomendación, para cualquier idea o filtro previo a crear registros más complejos. Yo sé que tengo que facturar o que tengo que hacer un procedimiento o voy a crear un nuevo producto o tengo una idea para marketing, ponlo ahí y lo tienes ahí. Y después ya veremos cómo internamente el procedimiento de la empresa nos permite hacerlo con otras herramientas más potentes. Esta sería la pantalla de notas. Vemos los estados que decía, aunque nos permitiría poner también más estados. Esto es lo del GetThinkDance, es decir, esto es nuevo, no lo he planificado, podría arrastrarlo a hacer los minutos y debería quitarlo cuanto antes. Las notas que tengo por hacer, aquí están los distintos estados. Podemos jugar con ellos. En esta, por ejemplo, podemos ver que le hemos puesto el post-it o el campo de que es de trabajo. El entorno es particular de cada usuario y aquí en buscar, como veis, no está el filtro de cuáles son las mías o cuáles son las tuyas, que es una cosa que era de departamento. Son temas particulares. Queremos compartir con los demás, lo que tenemos que hacer es entrar en la nota y añadir seguidores. Y a partir de ahí la nota será compartida por varias personas. Aquí cuando creamos una, vemos cómo se pone todo el trabajo y aquí en el chatter, pues cómo se comparte. Esto es tradicional o habitual en todo lo que es la parte del producto. A partir de ahí ya tenemos las notas, podemos dejar las ideas libres y pasamos a la parte de calendario. Bueno, calendario es lo que conocéis. Tenemos una reunión, lo hacemos, lo planificamos e invitamos a clientes o invitamos a miembros del equipo y podemos ver en calendario pues todo lo que son nuestros eventos. Así como detalle, pues merece la pena sincronizarlo con Google si sois usuarios habituales, nuestros clientes sí que lo son y bueno, poder verlo en una u otra herramienta aunque después tiene, yo me llamaba uno de que le habían saltado 60 notificaciones de golpe, eso tengo que verlo. Pero bueno, siempre merece la pena aprovechar las herramientas de terceros que nos permiten también hacer soluciones no estructurales. Es interesante la parte de calendario comprobar que la privacidad por defecto es que lo ve todo el mundo lo que estamos poniendo y si queremos cambiarlo igual que se podría hacer en Gmail pues es entrar en cada una de las reuniones y cambiarlo. Mostrar como ocupado, las mismas opciones que podemos entrar en el calendario de Google. Sobre los calendarios que es el tipo de vista donde vemos las reuniones pues lo que choca un poquito es que vemos las reuniones pero no vemos otras cosas. Si tenemos cada campo que tengamos en un modelo que sea de fecha pues fecha de vencimiento de factura o fecha de tarea de aproximación podríamos hacer una vista de calendario pero no tenemos ese calendario consolidado donde veamos todo. Por eso veo aquí que la información está dispersa. Es fácil hacer vistas de calendario y eso son desarrollos pues bastante simples. Aquí tenemos el calendario típico si queremos ver el de uno o el de varios podemos añadir el de otros compañeros y si tuviéramos lo de Google aquí tendríamos el botón de sincronizar con Google que si no le damos tampoco pasa nada porque automáticamente hay una acción que cada media hora busca y nos sincroniza los entornos. En la parte de tareas bueno pues aquí también lo conocéis son trabajos que tiene que realizar un usuario. Después viene el cliente y te pregunta no yo quiero poner a tres y siempre le respondo lo mismo. Napoleón decía que si quieres que una cosa se haga asignas a una persona y si quieres que no se haga se le asigna a un grupo y casi conquista el mundo. Algo de razón tenía que tener. Las tareas son para una persona aunque también podemos compartir con quien queramos. Desde luego nos permite visión de calendario y la recomendación sería no hacer demasiadas. Antes del mundo de las actividades cuando te ponías a hacer una consultoría empezaban yo es que hago esto esto y esto y me complico con los estados y salían demasiadas tareas. Cuando un usuario tiene demasiadas tareas pues al final pasa. Entonces tenemos que hacer las justas y necesarias cumplimentar con lo que vamos a ver ahora después que es las actividades. Posiblemente ¿cuántas tareas necesitamos? Necesitamos tantas como control en tiempo que queramos tener sobre esas tareas. Esa es la unidad mínima que yo veo. Es decir tú creas una tarea y dices pues esta tarea la voy a realizar en 10 horas o en 20. Cualquier imputación que hagamos contra esa tarea nos irá controlando el tiempo. Pero otras si no queremos medir esos tiempos a lo mejor tenemos la facilidad de simplificar el número de tareas que tenemos. Aquí en tareas es interesante ver los filtros predefinidos porque aunque no los usamos y buscamos por nombre hay 4 o 5 que están muy bien. En cuál estoy como seguidor cuáles son las mías merece la pena verlo. Creo que hay una captura muy rápida y pasaremos enseguida. Sus tareas es un invento que llegó no sé si versión 9 o versión 10 para poner más tareas porque realmente son tareas pero que también depende de la tarea principal. Al final yo en los proyectos que lo he implementado no me ha convencido la única funcionalidad que le veo es que tienes una tarea que va a consumir o tienes proyectos que consuma 10 horas las subtareas cualquier imputación que haces contra esas subtareas el tiempo te lo quita de las 10 horas de la primera tarea. Si os hace falta que sepáis que funciona así más o menos. En proyectos y tareas el repositorio NOCA tiene un montón de módulos vamos a ver algunos de cómo nos ha ayudado a mejorar esto con estas bueno he puesto aquí algunos ejemplos y vamos a verlo algunos son de tecnativa otros son de una persona que le estamos mandando alguna opción de mejora que lo hicimos estos días pasados. El project default stage lo que te permite es tener una columna que se llama etapas del proyecto y poder meter unas etapas que ya existen porque has creado para otros proyectos en el proyecto. ¿Qué ventaja tiene esto a crearlo con el más que viene con las tareas habitualmente? Pues que como lo hagas con el más resulta que vas a tener 50 estados para 50 proyectos que se llaman nuevos 50 que se llaman en proceso y 50 que se llaman para revisión y cuando digas agrupar en el campan o cualquier tipo de vista es posible que formes un pollo. Entonces esta herramienta que ya existía o esta solución que existía ya en V8 pues ha ido migrando por parte de la comunidad. Project stage closed lo que te permite es tener aquí un iconcito de cerrado. Esto es muy interesante para saber qué estados de la tarea son los que ya has terminado. Nos incluye los filtros y si tenemos que hacer algún pequeño desarrollo en base a tareas cerradas nosotros queremos hacer uno que es que cuando una tarea esté cerrada otras que dependan de esos pues que se creen automáticamente o hagan cualquier opción pues este modulito es muy interesante para tener esto ya hecho. Tax dependency lo que te permite es que se ve aquí abajo lo que hemos comentado ahora mismo una tarea depende de otras como una depende de otra lo que nos va a permitir después es dibujar esas dependencias dibujar un pequeño Gantt con todo lo que se está haciendo con las tareas. Aquí tenemos el project timeline que precisamente en base a las dependencias de tareas ya nos está dibujando como estamos en tiempo en función de lo que hemos parametrizado de una a otra. Project template lo que nos permite es hacer un proyecto que es una copia de otro. Nos permite decir este proyecto es una plantilla y a partir de aquí lo que quiero es crear un proyecto desde esta plantilla. En el menú de filtros nos permite elegir las que son plantillas lo que no son plantillas y facilitar tareas. Tengo un proyecto que son 50 tareas y no quiero hacerlo cada vez que me sale una instalación de placas solares. Vienes aquí lo haces y ya está. Sobre este proyecto de Project in Place se están mejorando cosas por ahí por la comunidad que podéis investigar y son interesantes. En cuanto a actividades que es donde queríamos llegar aquí tenemos la imagen que vale más de mil palabras aquí tenemos el relojito este que nos va informando de una forma global de todos los registros de actividades que nosotros tenemos hechos. En el calendario tenemos un calendario por cada vista que permite vista de calendario. Podemos ir a las reuniones podemos ir a a fechas límites de tareas son calendarios distintos en cambio actividades consolida todo. Es una herramienta global lo que estaba comentando. Cuando digo que es flexible lo que me refiero es que podemos parametrizar es decir, el CRM va a tener este tipo de actividades o puede tener este tipo de actividades y esos tipos de actividades no van a aparecer en lo que es la parte de ejecución de tareas o en la parte de facturación o en otras. Podemos parametrizar esto. Poder de automatización significa que cuando nosotros damos una actividad por hecha ahora saldrán las imágenes y si no habéis trabajado lo veremos un poquito más claro quiere decir que tenemos una actividad en un CRM que es llamar por teléfono o enviar la oferta. Una vez que marco que ya he enviado la oferta el sistema me propone la siguiente actividad que yo quiero hacer. Podemos elegir que sea una o que sean varias para elegir. La siguiente es hacer seguimiento de la oferta y por defecto le he parametrizado que me pregunte dentro de una semana o dentro de dos días o dentro de lo que sea. Podemos hacer nuestro flujo de empresa con actividades sin tener que hacer tanta tarea tantos estados y tanta parametrización así extraña. Control global en tiempo real quiere decir que lo estamos subiendo aquí. Nos pone un numerito y aquí me está diciendo que tengo notas donde tengo una actividad creada tengo iniciativa e incluso si tuviera varias este es un ejemplo con datos demo donde crees solamente dos pero me diría tienes dos que vas tarde y una para hoy. Pincha sobre la que voy tarde y me diría todas las actividades de todos los modelos donde estoy metido. Esto es lo que me surgió curiosamente cuando instalé la aplicación de notas y es que he dicho que podría crear desde cualquier parte del sistema. Ahí puedo crear una nota me lo pone como si fuera un post-it en donde lo hemos dicho y yo regularmente podría ver qué notas tengo y a partir de ahí arrancar los procedimientos de empresa que tenga establecido según mi práctica o mi sistema de calidad. Aquí va explicando un poquito la presentación en lo que ya he dicho que podemos crear este tipo de actividades en facturas o en tareas o en CRM nos notifica la pantalla principal ¿dónde lo creamos? Pues en el mismo sitio que poníamos los mensajes o creamos la nota. Ahora ya podemos planificar una actividad. Esta dice que vence en cinco días y si le digo hecho pues no me pide nada más pero si le digo prepara para el próximo me mostrará puesto que estoy en contabilidad o las acciones que tengo puestas por defecto que pueden ser forzosas o a elegir y si no pongo nada me mostrará todas las opciones de siguientes actividades llamada por teléfono mandar un correo ir al ayuntamiento a hacer no sé qué cualquier actividad que nosotros queramos parametrizar ahí. Potencia porque está prácticamente en todos los modelos y tiene la misma operativa y la misma gestión lo que hemos mostrado del chatter aquí ya me muestra ocho notas en factura iniciativa y como siempre la nota interesante la flexibilidad porque hemos dicho que podríamos parametrizar en función del modelo bueno pues para tareas yo sé que tengo que llamar por teléfono que hacer reuniones y cosas por hacer no voy a hacerme una tarea para cada cosa que tenga que hacer sino que nueva actividad por hacer pues redactar o actualizar el servidor o lo que sea y eso cuando he actualizado el servidor sé que lo tengo que hacer de nuevo dentro de 15 días pues podría proponer automáticamente esa información en cambio para preventa pues a lo mejor necesitamos clasificar más cosas ejemplo típico de una empresa que va a vender a un cliente nuevo y dice bueno primero tengo que clasificar la empresa por sector tengo que analizar el sector quiero ver su riesgo financiero quiero asignarle una tarifa y después ya tendré las típicas que se comparten de forma global esta es la pantalla donde se configuran los tipos entraremos en el modelo que a nosotros nos interesa o que tenemos acceso no tenemos que tener acceso a contabilidad o sí al CRM o no tipo de actividad y aquí empezaremos a parametrizar esto esta es la forma de parametrizar con lo que hemos hablado pantalla simple es para el modelo iniciativa oportunidad el resumen que quiero que me ponga en el texto cuando me genere una de estas avísame a los 15 días después de la actividad que acabo de cerrar auto schedule y esa actividad es que me proponga cuál es la siguiente actividad cuando yo cierre esta actividad por defecto pues aquí hemos puesto seguimiento del presupuesto y sería forzoso y las siguientes actividades recomendadas pues bueno si le pongo varias me dirá qué quieres hacer de las tres cosas en función de lo que has cumplimentado que has hecho OCA tiene también varias soluciones que hemos estado viendo bueno algunas ya estaban aquí Eficion ha hecho un trabajo y también creo importante seguro que hay algún algún partner más que me olvido pero cosas muy muy curiosas para mejorar el tema de las actividades aquí tengo tres o cuatro capturas de pantalla dentro de tableros se me crea un nuevo menú actividades que yo aquí estoy viendo todo y que podría organizar por usuario que la tiene asignada por tipo de actividad y fácilmente pues hacer una reunión o una ordenación del equipo de ventas o de lo que tengo en contabilidad o por tipo de actividad que tengo que hacer muy interesante Activity Board Mail Activity Don't bueno pues aquí permite decir igual que tenemos en las tareas si esta actividad ya es final se entiende que ya es en la última Actividades completadas y después podríamos analizarlas y agruparlas La siguiente Mail Activity Partner pues nos permite mostrar aquí seleccionar el partner sobre el que tenemos que hacer la actividad sobre todo para los temas de Word y de análisis donde no estamos yendo al sitio y funcionalidad Mail Activity Team esto bueno pues lo estuvimos viendo y la verdad es que está muy chulo si nos vamos a la pantalla de configuración técnico podremos parametrizar los equipos que queremos que participen en las actividades volvemos a Napoleón es decir para uno o para muchos pues es interesante también tenerlo de muchos yo puedo estar con una actividad asignada pero que esa actividad afecte a un grupo si quiero ver mis actividades las veré pero también tengo la opción de ver las actividades de grupo bueno pues aquí veríamos podremos seleccionar un grupo aquí veis que está puesto ventas dentro de lo que hemos parametrizado aquí encima y bueno dentro de las jornadas se estuvo mejorando por parte de Creo y Efficient el módulo este de Activity Group y va a quedar muy chulo por lo que vi estaba para V11 supongo que yo no lo he mostrado porque lo que he capturado de V12 pero en las mismas actividades donde vemos todas tendremos un menú donde podemos elegir las mías o la de grupo ahora mismo está separado pero será también en tiempo real y global toda esta información sin tener que ir a un menú y gracias pues poquito más no sé si aplausos aplausos aplausos